En San Marcos de León se llevará a cabo el Zumbatón, con la finalidad de promover esta actividad entre la población, comentó la organizadora del evento, Odette Cruz Cortina. Pues es un evento totalmente gratis para la comunidad zamarqueña y bueno también para sus alrededores. El chiste es también promover aquí en nuestro pueblo la actividad física y pues mucha gente realmente no cuenta con los recursos para pagar lo que es un Zumbatón. Entonces pues les damos la oportunidad de que vengan totalmente gratis y bueno pues que también se diviertan con nosotros y conozcan lo que es esta actividad. La fecha para este Zumbatón es el 15 de julio, como lo señaló Cruz Cortina. Es el día 15 de julio a partir de las 4 de la tarde, llegan al salón social de aquí de San Marcos, ahí estaremos a partir de las 4 iniciando nosotros con nuestro evento. El Zumbatón incluye un baile con zapatilla, por lo que se invita a los participantes a ir preparados para este tipo de reto. Para RTV Más Deportes, con información de Magno López. La fecha para RTV Más Deportes, con información de Magno López Más Deportes, con información de Magno López, con información de Magno López. Magno López, con información de Magno López. Magno López, con información de Magno López. Magno López, con información de Magno López.